Por primera vez, un primer grupo de 26 profesores y directivos de la Secretaría de Educación en la zona norte del estado recibieron un curso de capacitación en temas de primeros auxilios ofrecido por la Jurisdicción Sanitaria Nº 2 a través del Programa de Prevención de Accidentes a cargo de Denis Hernández. El funcionario informó que en este curso participan seis capacitadores, pues en las escuelas las caídas, heridas y convulsiones son las situaciones que más se presentan y que muchas veces los profesores no saben cómo tratar. Parte de las acciones que hace el Programa de Seguridad y Prevención de Accidentes es esta, la capacitación a la gente común y corriente, maestros, alumnos, choferes, a todas partes donde nos entiendamos a la capacitación de primeros auxilios. Empezamos desde cómo se activa el sistema médico de urgencia, cómo se habla de ambulancia, qué datos se dan, la ubicación, todo lo que tiene que ser para que llegue lo más rápido posible la unidad que va a prestar rescate, después enseñamos la valoración inicial, pasamos después por ABC, después vemos maniobras de salvamento, cómo es la respiración de salvamento, maniobra de hembrich, maniobra de hembrich modificada y terminamos con RCP. Además de cómo dar atención a quemaduras, heridas, fracturas y algunas otras eventualidades que se pudieran dar en la vida cotidiana, tanto como en este caso los docentes con los maestros o en la casa. En ese sentido, dijo que es fundamental que los profesores funjan como primeros respondientes en lo que llega la ayuda, por lo que estas herramientas son necesarias para salvaguardar la integridad de los menores a su cargo. De más herramientas tenga el primer respondiente o el maestro o quien dé la atención primaria, pues más facilidades, menos daño es para el lesionado, para la persona que vaya a suscitarse la contingencia, la desgracia. Comentó que estos cursos son gratuitos y pueden impartirse en empresas o escuelas y quienes estén interesados solo tienen que hacer la solicitud a la jurisdicción sanitaria. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivision.